Y luego, ¿por qué nos tachan de clasistas a los que no pensamos como el presidente López Obrador? Vean el video de esta mujer en la marcha por la defensa del INE. Dile al de Macuspana López Obrador que venga a matarme el hijo de su... ¡Qué si tiene... ¡Indio de Macuspana, pata rajada, acomplejado, demente! Le llamó acomplejado a López Obrador. Definitivamente, eso no somos. ¿Pero qué creen? Tampoco esto. Miren nada más el video de Clemente, María Clemente, el diputado o la diputada transexual de Morena en el Congreso de la Unión que estuvo molestando a los participantes de la manifestación. ¡No, no, 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 no! Amigas y amigos de Zona MLC, eso tampoco nos representa. ¡Sí, me pagan! ¡Sí, me pagan! ¡Sí, me pagan! Lo que queda claro es que en todos lados se cuecen habas. Lo que hay que resaltar aquí, además, obviamente, de la participación del PRI y del PAN, de los opositores, es que hay que aceptar que también hubo gente que no fue movilizada a la que no le dieron un tutsi y una torta, pero sobre todo que iba motivada simplemente por expresar la libertad con la que goza de vivir en este país donde puedes expresarte aparentemente. Así que, para cerrar el tema de línea, aunque vienen más manifestaciones, qué bueno que saliste a marchar y también qué bueno que te expresaste en contra. Yo soy Michelle Rivera para Zona MLC. ¡Gracias!